En primer lugar quiero felicitar a todas las mujeres, yo creo que el día de ese 8 de marzo es un día reivindicativo para seguir luchando por la plena igualdad de oportunidades, pero también es un día para poder demostrar todo lo que se ha logrado y creo que en todos estos años ha habido una transformación en nuestra sociedad donde el papel de la mujer cada día es más visible y creo que en el acto que hoy hemos querido hacer, bueno, absolutamente abierto, aquí tenemos además a nuestra concejala de la Igualdad, de Igualdad Isabel, también Begoña, al resto de compañeros, hoy nos acompaña además Pablo Montesinos como diputado, es un acto abierto donde hemos querido que todos los partidos políticos estén, donde toda la corporación y sobre todo en un reconocimiento absolutamente, yo creo que desde el corazón hacia mujeres, que probablemente desde el anonimato, porque hay muchas que pueden tener mayor relevancia y han podido salir en medios de comunicación, en la lucha por la igualdad, que hay muchas mujeres que han sido capaces de hacerlo, pero yo creo que el día de hoy lo que se le quería dar es la visibilidad a mujeres que gracias a ese ímpetu, a ese empuje y durante muchos años han sido capaces de llevar a cabo emprendimiento, de sacar adelante empresas familiares, de apoyar con su conocimiento desde el inicio esa plena igualdad. Así que yo les agradezco a todos ustedes la presencia hoy aquí, en particular yo sabía que Pablo estaba en nuestra localidad, porque como sabéis él es una de las personas que cada vez que puede se escapa a San Pedro en concreto, bueno pues le dije que se viniera con nosotros, que también el que pudiéramos tener una representación, como aquí están muchos compañeros, no solamente mujeres sino también hombres que dentro del ámbito de la política están luchando y están trabajando para esa plena igualdad. Así que esperando que sea un día festivo, agradeciendo en este caso a Pablo que nos quiera acompañar aquí en Marbella y deseando a todas las mujeres que podamos celebrar año tras año conquistas que mejoren esa plena igualdad, plena oportunidad para todos. Bueno, estáis, ¿verdad? Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por acudir como siempre a las convocatorias de prensa del Partido Popular. Como bien decía la alcaldesa, hoy es un día importante, hoy es el Día Internacional de la Mujer y es un día importante porque tenemos mucho que celebrar y también tenemos mucho que reivindicar. Hoy es un día para reivindicar que aún queda mucho por hacer la igualdad real entre hombres y mujeres y que tenemos que trabajar todos juntos para conseguirlo. Por eso yo creo que también es un día para lanzar un mensaje en positivo y es que mujeres, que los hombres, todos juntos debemos de avanzar en esa España que queremos, en esa España de igualdad real y total, en esa España de españoles libres e iguales. Es un día también para tomar impulso porque hoy debemos celebrar, debemos reivindicar, pero debemos de trabajar todos los días del año, en todos los sectores para conseguir esa igualdad real y total. Y yo hoy me quiero acordar especialmente de las víctimas de violencia de género. Y le quiero decir a las víctimas de violencia de género que no están solas, que tienen a su lado al sistema judicial, que tienen a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que nos tienen a toda la sociedad a su lado. Y yo hoy reivindico ese pacto de Estado contra la violencia de género, porque esto no va de colores políticos, sino que va de unidad. Y por eso también quiero lanzar un mensaje más. Hoy no debería de ser un día para el sectarismo. Hoy debería de ser el día para que todos juntos trabajemos en defensa de una igualdad real y total, para que no haya una víctima de violencia de género más, para erradicar esa lacra en la que todos debemos de estar juntos. Hoy es el día en el que, como les decía, debemos de dejar a lado el sectarismo y trabajar por lo que nos une. Porque con ello concluyo. Todos los españoles, la inmensa mayoría de los españoles, lo que queremos es una España de hombres libres iguales, mujeres y hombres juntos en una España mejor. Y con ese mensaje en positivo me quedo. Esa España que queremos dejarle a nuestras sobrinas, a nuestras hermanas, a nuestras primas, a nuestros amigos. Por esa España mejor es por la que debemos de trabajar todos juntos. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este acto institucional. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el que nos acompaña, nuestra alcaldesa María José Buñoz, Pablo Montesinos, diputado nacional, muchísimas gracias por acompañarnos en este día tan importante para nuestra ciudad, miembros de la corporación, asociaciones, colectivos y a todas las personas que hoy nos acompañan, gracias por estar aquí. Hoy, en este día tan importante en el que queremos dar visibilidad a todos los derechos que hemos ido conquistando a lo largo de este camino hacia la igualdad de género y también un día en el que queremos reivindicar aquellos derechos que aún están por conquistar. Muchas han sido las mujeres que han allanado el camino para que hoy día tengamos las mismas oportunidades indistintamente de nuestro género. Muchas de ellas han sido reconocidas a lo largo de la historia, pero otras son anónimas. A pesar de la importancia de sus logros y del esfuerzo y empeño que esconden cada una de sus biografías. Por ese motivo, desde el Ayuntamiento, hoy, en este Día Internacional de la Mujer, queremos rendir homenaje a cinco mujeres que representan a todas aquellas mujeres anónimas que han aportado su granito de arena en el camino hacia la igualdad de género. A continuación, para dar comienzo a este acto, tendremos la lectura de manifiesto, un manifiesto que un año más, y también agradezco a todos los grupos representados en el Pleno de la Corporación, cuenta con todas aquellas aportaciones y vindicaciones para aunar esos esfuerzos, porque si hay algo importante, y lo que nos va a permitir seguir avanzando, es que todos estemos unidos en esta lucha hacia la igualdad real de la mujer. Un manifiesto que lo será leído a cargo de doña Ana Belén Zamorano Salvador. Ana Zamorano es granadina y adoptada por la ciudad de Marbella desde hace 12 años, donde desarrolla su profesión de arquitecta técnica como fundadora de BIF Arquitectura BIM y en la Escuela de Formación Online Continual LAB. Motivada por su carrera profesional, ha querido trasladar al resto de mujeres y niñas de la localidad la introducción de las carreras de ciencia y tecnología en sus salidas profesionales. A través de la Asociación Marbella Digital, donde es presidenta y a lo largo de este último año, ha organizado diversos talleres de programación gratuitos para mujeres. Se ha marcado como uno de los principales objetivos a través de su asociación generar un entorno que impulse la ciencia y tecnología entre las niñas y mujeres de la localidad para tener una mayor diversificación en las salidas profesionales de todas nosotras. Muchas gracias Ana Pasorata. Muchas gracias Isabel, gracias a la Delegación de Igualdad y Universidad en la Ciudad de Marbella por ofrecerme la posibilidad hoy de ponerle voz a todas y en la lista de este manifiesto. Cada 8 de marzo celebramos la Alianza entre Mujeres para defender nuestros derechos conquistados. Nos precede una larga lista de mujeres a lo largo de la historia que han reivindicado desigualdades, la falta de derechos, la discriminación y la subordinación de la mujer al hombre, queriendo romper por los obstáculos que la sociedad nos ha impuesto. El Día Internacional de la Mujer ha adquirido una dimensión mundial para las mujeres, especialmente en los países más empobrecidos donde aún quedan muchas barreras por derribar y por conquistar derechos que, reconocidos a los hombres por las leyes, aún se nos niegan a las mujeres. Las mujeres que nos precedieron por la lucha por el voto, por el ejercicio de los cargos públicos, que exigieron el derecho a trabajar, a la formación y que lucharon para poder poner fin a la discriminación que venían sufriendo en todos los hábitos de su vida, somos deudoras de su lucha. Consiguieron grandes victorias para todas y todos. Sin embargo, aún queda hoy mucho por hacer y hay que seguir luchando. La solidaridad es nuestra herramienta de cambio, es la acción conjunta y multitudinaria la que nos permite seguir avanzando. La fecha del 8 de marzo es, por tanto, nuestra, internacional y reivindicativa. Los datos estadísticos revelan que la discriminación hacia las mujeres es un hecho mundial. Si examinamos las cifras de pobreza, hambre, analfabetismo y salud, nos daremos cuenta que las mujeres, por el rol que ocupamos en la sociedad, somos las principales afectadas. Tampoco podemos olvidarnos de la alta tasa de cifras de mujeres que sufren violencia de género, que es la cara más dramática de la desigualdad entre hombres y mujeres. Estamos a la cabeza de la lista de paro. Muchas trabajamos sin garantías y nos encontramos con que los puestos de mayor salario y responsabilidad están copados por hombres. Necesitamos políticas que remuevan obstáculos que dificulten el acceso de las mujeres a estas cotas de poder. Desde las instituciones públicas se debe seguir trabajando para corregir estas situaciones discriminatorias que requieren de estímulos legislativos para conciliar la vida familiar, laboral y personal y ofrecer las mismas oportunidades a mujeres y hombres para poder desarrollar su carrera profesional. La Administración local, como institución más cercana a la ciudadanía, tiene una especial responsabilidad en contribuir con los medios disponibles a su alcance a desarrollar planes y programas que hagan posible conseguir una sociedad más igualitaria defendiendo las políticas de igualdad como instrumentos imprescindibles para el progreso y el desarrollo de la sociedad. Reivindicamos que nuestra situación laboral nos permita desarrollar un proyecto vital con dignidad y autonomía. La igualdad salarial es un principio básico, cuya no aplicación no debe ni puede permitirse en ningún ámbito de nuestra sociedad, especialmente en el ámbito público. En este punto debemos hacer especial mención para solicitar nuevamente la jornada completa para las limpiadoras del Ayuntamiento, que así lo deseen. Exigimos las pensiones que no hemos ganado, que el tiempo dedicado a las tareas de cuidado o el desarrollado en el campo sea reconocido, no más pensiones de miseria que nos obligan a sufrir pobreza en la región. Luchamos por la ratificación del Convenio 189 de la OIT, que regula el trabajo doméstico. No a los techos de cristal y a la precariedad, la brecha salarial y las peores condiciones laborales. Nuestros derechos no se negocian. La participación de las mujeres en diferentes ámbitos, laboral, político, académico, es creciente y, aunque no siempre, va acompañado de cambios ideológicos que hagan posible la independencia y la autonomía de las mujeres, ni de transformaciones estructurales que sostengan nuevos modelos de relaciones de género. Hablemos de coeducación, porque la educación construye nuestras identidades sexuales y de género, reivindicando una formación que nos enseñe la diversidad, sin miedo, sin complejo, sin reducirnos a mero objeto, que no permita una sola agresión machista ni LGTBI fóbica en la aula y que no nos remita la historia a los márgenes de los libros de derechos. Poco se habla de las mujeres con diversidad funcional, sobre ellas recae una doble discriminación, por género y por funcionalidad. mujeres del entorno rural, urbano, que trabajamos en el ámbito laboral y en el de los cuidados. mujeres con diversidad funcionales, de todas las edades, lesbianas, trans, bisexuales, inter, queer, heteros, las que no están, las asesinadas, las presas. somos todas, juntas, hoy paramos y gritamos al mundo básico. Reivindicamos un feminismo plural y abierto a todas las personas que no excluye a nadie y nos unamos sin distinción de sexo y o género en la consecución de un fin común, que no es otro que seguir defendiendo una igualdad real y efectiva. El patriarcado es una situación que hemos construido entre todos y que nos incumbe independientemente de nuestro género. Queremos plena igualdad de derechos, de condiciones de vida y la total aceptación de nuestra diversidad. Ni un paso atrás en todos los derechos concretos. Si nosotras paramos, se para el mundo. Por todo respuesto, se ha acordado en el pleno municipal del 27 de febrero los siguientes acuerdos. Primero, declarar el municipio de Marbella como una ciudad que lucha por la igualdad de trato entre hombres y mujeres y que sus instituciones renueven sus compromisos anuales para activar políticas de igualdad y luchar contra la violencia ejercida para las mujeres como principio y mandato constitucional básico y prioritario. Instar a todas las administraciones y organismos públicos de todos los niveles, Ayuntamiento de Marbella, Mancomunidad de Municipios, Diputación de Málaga, Junta de Andalucía y Gobierno Central, a promover y fomentar cualquier iniciativa que incida en la declaración efectiva de la defensa de los derechos universales de las mujeres. Tercero, promover acciones, recursos, medios y todo tipo de actos y actividades que ayuden a la causa de la igualdad y las libertades, apoyando a la mujer a defender su diversidad e incrementar el apoyo a los derechos y participación de las mujeres en cada una de las esferas política, social y económicas. Cuarto, implementar políticas de género que tengan consecuencias directas en la libertad y la capacidad económica de la población femenina. Promover actividades que difundan y transmitan a los progenitores la necesidad de criar a las hijas de nuestra ciudad, de nuestro mundo, en la independencia laboral y económica, en la educación emocional fortalecida y en la libertad, en la vida de libertad. Y quinto, promover acciones positivas en torno a crear e impulsar un tejido empresarial asociativo femenino fuerte, empoderado y con grande iniciativa. Por las que sí fueron, por las que somos y por las que serán. Queda mucha lucha. Muchísimas gracias, Ana, clave más por colaborar tanto con la Delegación de Igualdad. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí en un acto que además es entrañable. Yo creo que hemos bajado las luces y aquí es un acto entre todos y entre todas precisamente para que hoy, un día de reivindicación y de ahí el manifiesto. Yo creo que también toda la exposición de motivos se convierta en un acto de alegría, en un acto de reconocimiento por lo que hemos avanzado. Queda muchísimo por hacer, pero creo que hoy también es un día, aparte de ese día de lucha, que yo creo que lo interpreta muy bien el logo de este día 8 de marzo, también es un día de reconocimiento. Y es por eso, porque este 8 de marzo, ese día internacional de la mujer, queremos hacer de él una jornada muy especial. Una jornada especial en la que queremos visibilizar los derechos que hemos logrado entre todos y también en esa lucha por la igualdad de género, reivindicando aquellos que aún nos queda por lograr. Muchas mujeres, como bien decía Saná, han ido allanando este difícil camino. Un camino que ha supuesto conseguir que todos, sin distinción de género, podamos tener las mismas oportunidades. Muchas de ellas han sido efectivamente reconocidas a lo largo de la historia, pero qué duda cabe que muchísimas otras han sido anónimas, a pesar de la importancia de ese logro y sobre todo del empeño que se esconde detrás de su biografía. Por esa razón, desde el Ayuntamiento, además de querer hacer un acto reivindicativo, hemos querido también brindar hoy una herramienta, a través de este homenaje más que merecido, a estas cinco mujeres de nuestra ciudad. Cinco mujeres, una de cada zona de nuestro término municipal, que han conseguido, con sus trayectorias vitales, aportar su granito de arena, todas y cada una de ellas, en ese esfuerzo colectivo, hacia una igualdad real de género. Y voy a hacer una breve circulanza de cada una de ellas. Muchísimas, y aquí se ve, pues sois mujeres queridas y reconocidas por todos los vecinos. Pero creo que, precisamente, para aquellos que no hemos tenido, o que no habéis tenido la oportunidad de conocer en profundidad el trabajo que ellas han ido representando, como os decía, de manera breve, os voy a decir una parte de lo que ha sido su biografía. Empiezo por Paquita. Paquita Aranda. Paquita Aranda Alcántara. Dos apellidos muy de San Pedro. Paquita, como ya os imagináis, nacida en San Pedro Alcántara. Vivió varios años en la calle La Gasca. Y en el año 67, para que os situéis, para que entendáis lo difícil que era entonces, en aquellos años, empezar a hacer proyectos vitales a través de una mujer. Ella, en el año 67, en plena construcción de Puerto Banus, decidió llevar un hostal y un restaurante. Concretamente, el restaurante Galea, en la avenida oriental de San Pedro, gestionándolo junto con su marido, Francisco de Carrera, durante nueve años. En el año 77, precisamente por esa pasión emprendedora, Paquita, junto a su marido y sus hermanos, inició una empresa de supermercados llamada Ecosol, en sus inicios, que posteriormente fue en ese centro de San Pedro, con una superficie de más de 2.000 metros cuadrados, fijaros lo que supuso en aquel entonces, y más de 115 empleados, lo que fue los supermercados Alcántara. En el año 83, Paquita vuelve a reinvertarse y abre la primera tienda de trajes de flamenco en San Pedro Alcántara. Es una persona con arte natural, que canta y baila con gracia única, conocida y querida en San Pedro, y que yo creo que representa muy bien el espíritu de esa mujer, que a lo largo de los años, y de manera absolutamente anónima, ha sido capaz de ir allanando el camino a la siguiente generación. Pepi Lima Romero nació en Marbella, en la calle Ancha, y desde los siete años, imaginaos, desde los siete años, empezó a trabajar en la tienda de comestibles que tenía su familia. En el año 62, abrió el primero de sus negocios justo en la Plaza de Don Naranjo, lo que ahora es, además, tan conocido por todos los que nos visitan. Empezó con la conocida Mercería El Escorial. Más tarde inaugura en la calle Estación una tienda de souvenir, y en la calle Huerta Chica, la boutique infantil La Cigüeña. Yo creo que Pepi, que sigue a día de hoy, aunque ahora es su hija la que lo lleva, no deja de ir y de visitar esa tienda. Yo creo, como decía, que Pepi es de esas mujeres a las que, cuando se le conoce, deja huella. Y te das cuenta, y además te ves reflejado en ese esfuerzo, en ese empeño, en ese ímpetu, y en esa capacidad para sacar adelante también un negocio por lo complicado que suponía, entonces, abrir un negocio. Alicia, que es otra de nuestras homenajeadas hoy, quien la conoce sabe por qué motivo, hoy le queremos dar este reconocimiento. Alicia es una, Alicia Oliva Guerrero, es una persona vitalista, pero vitalista desde el primer momento del día hasta el último. Alicia dace en Algeciras, estudia comercio en Málaga, inglés en Londres, con lo que entonces suponía, además de otros muchísimos cursos que han enriquecido su carrera y su vida personal. Alicia tiene mentalidad empresarial, a todos los niveles. Una mentalidad empresaria, emprendedora, arrolladora, con ganas y vitalismo. Alicia es así desde siempre. Comenzó a trabajar antes de cumplir la mayoría de edad. Siguió estudiando, siguió perfeccionándose, y precisamente eso lo hizo. Hizo que pudiera emplearse en diferentes puestos, tanto de Málaga como de Marbella, donde comenzó el departamento de venta, alcanzando la dirección de esas mujeres que van escalando puestos por valía personal, porque se lo ganan a pulso, porque son capaces de dar lo mejor de ellas mismas y que al final ese reconocimiento le viene solo. Querida Alicia, con 50 años decide poner su propio negocio. Porque es verdad que cuando una mujer decide aportar, no hay edad, y ahí las tenemos. Ahora, con la dehesa Properties y en las chapas, sigue trabajando con ese optimismo y ese positivismo de siempre. A Juana Rubiales Morales, una mujer a la que también tenemos que decir que está vinculada desde muy temprana edad a las labores del campo, llega a Marbella en el 74, donde empieza a presentar un bar para trabajadores en el barrio, en ese sitio que es corazón, corazón de Marbella. En el año 79 comenzó a trabajar como cocinera, y precisamente esa labor, estando diez años con María de Salamanca, es la que la hizo recomendando para que fuera cocinera en el supermercado de Marbella, donde pasó esos 16 años de vida laboral. A día de hoy sigue trabajando. Es una mujer, yo creo, que representa lo que decía Ana, la labor de tantas mujeres que en algunas ocasiones no se la reconoce. No se reconoce ese trabajo callado, ese trabajo diario, ese trabajo que es capaz día tras día de decir aquí estamos si somos capaces de sacarlo para adelante. Para mí es un orgullo poder reconoceros ese esfuerzo, porque creo que a partir de ahí esa dedicación, esa implicación, ese ejemplo, lo siga siendo en el día a día. Y más, o más si cabe, a través de esa agrupación musical Marbella, que es el alma, y donde ella contribuye y lleva desde hace tanto tiempo haciendo posible que chicos y chicas, de todo el término municipal, tengan también ahí una familia. Y termino con Leonor. Con Leonor Blanco Román, en Nueva Andalucía. Leonor llegó con su familia a finales de los 70. En el 91, Leonor y su marido, José Germán, con el que lleva casada 40 años, que también hay que decirlo, porque en fin, en todo esto hay una labor importante de las mujeres, pero en fin, también hay que reconocer que en esa lucha por la igualdad o estamos a una, o si no, difícilmente vamos a lograr lo que nos hemos propuesto. Bueno, pues, Leonor, junto con su marido, junto con sus hijos, sigue regentando el bar que fundaron entonces. Ese bar Germán, que es punto de encuentro, ¿verdad? Vanessa, que también la tenemos por aquí, punto de encuentro de todos los vecinos. Es una mujer que no solamente ha sido capaz de emprender en el ámbito laboral, sino que precisamente por su personalidad, por llevar arraigado unos valores, ella inició en el 99 su labor como catequista. Siempre ha estado al pie del cañón y ha sido una gran, gran colaboradora de Cáritas. Ha hecho posible, en esa cáritas parroquial de Nueva Andalucía, siendo la presidenta desde el año 2012, que muchas mujeres, que muchas familias que han pasado por malos momentos, también tuvieran ese punto de anclaje. Es precisamente por ser una mujer incansable, una mujer admirada, un referente para todos, una mujer querida y respetada, por lo que hoy se le dé ese reconocimiento. A todas ellas, a todas vosotras, a todos. Yo quiero daros mi más sincera enhorabuena. Sobre todo, agradecimiento. Agradecimiento porque con vuestro esfuerzo, con vuestro talento, con vuestro carácter emprendedor, con esa solidaridad, con vuestra manera de afrontar la vida, habéis sido claros referentes. Referentes para muchísimas mujeres del municipio, para muchas mujeres dentro de vuestra familia, que también han seguido vuestros pasos. Habéis hecho de Marbella una ciudad mejor, una ciudad más igualitaria. A todas vosotras y a todas también las que hemos recogido ese testigo de trabajar para conseguir la plena igualdad entre hombres y mujeres, feliz día, feliz día a todas de la mujer, de la mujer que lucha por la igualdad, de la mujer trabajadora. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 y agradecida y le doy las gracias a lo que es este reconocimiento muchas gracias y muchos besos a todos que han venido doña Pepe Lima Romero gracias hola buenas tardes solamente daré las gracias al invitamiento a su alcaldesa doña María Angelina porque se ocupa muchísimo de Marbella es muy importante para nosotros y yo esto se lo dedico a mis hijos y sobre todo a mi madre que hoy hace 16 años que murió y es de una persona no trabajadora súper trabajadora gracias gracias aplausos doña Alicia Oliva Guerrero buenas tardes a todos y a todas gracias 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 Gracias. 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 María Ángelé, muchas gracias por todo. Doña Leonor Blanco Román. Gracias. Gracias. ¿Cuáles son las dos? No, da igual, da igual. ¿Se escuchan bien? Sí. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, a mi familia, a todas las personas que estén aquí y a las compañeras que han sido nominadas que son maravillosas por ti. Gracias. Y, sobre todo, a nuestra alcaldesa María Ángelé y a Vanessa y a Cristóbal de nuestro sitio, les doy las gracias por este reconocimiento, pero pienso que no tengo ningún mérito para este reconocimiento porque trabajar es normal, todo el mundo trabaja. Y ayudar a los demás, pues pienso que es una obligación y una obligación como ciudadano y como cristiano, ¿eh? Que lo tenemos todas las personas. Pero bueno, ya que estoy aquí, pues estoy contenta. Y en este día de la mujer, porque hoy de hombre no vamos a hablar. En este día de la mujer, pues quiero compartirlo con todas las mujeres de mi familia, o sea, y con todas vosotras. Pero con todas las mujeres de mi familia, empezando por mi abuela Maca y mi abuela Leonor, que fueron las pioneras de que hoy estemos todas estas familias que formamos, mi madre y mi padre formadas. Entonces, también a mis hermanas. Vamos a ver. A mis tías, a mis hermanas, a mis primas, a mis hermanas Paqui, Mari y Meme que están aquí presentes, a mis cuñadas, a mis sobrinas. Y especialmente, quiero hacer un reconocimiento muy importante a mi suegra, que es un padre de casa, que ya nos está con nosotros, y a mi madre, que está ahí, con 88 años va a cumplir, que fueron mujeres que lo tuvieron muy difícil en la vida, ¿eh? Pero con su valentía y con su lucha, han logrado contribuir al avance de nuestra sociedad. Y esas son las que se merecen, ¿eh? También quiero dar las gracias a todas las personas de mi día a día. Especialmente, a mi marido y a mis hijos. Porque, por su comprensión y su generosidad. Porque, si tú dedicas tiempo a los demás, todos lo sabéis que tenemos que quitárselo a ellos. Entonces, se lo agradezco mucho. Muchas gracias también a todos mis compañeros de Cáritas, que están aquí hoy también conmigo. Y en su nombre, en el mío propio, quiero hacer un trozo de una reivindicación que Cáritas hace este año por el Día de la Mujer. Todos los años, pero este año hace uno especial. Entonces, voy a leer un trocito y ya termino. Y dice así, lo podéis encontrar en la página de Cáritas de Susana completo. Porque eso va por un informe que hace todos los años. Y dice así, ante la celebración del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Cáritas recuerda que la realidad de la pobreza y exclusión que Cáritas acompaña cada día tiene rostro de mujer. Y alerta sobre el impacto y las consecuencias que suponen la discriminación de género anclada en un sistema estructural de desigualdad e injusticia social. Y denunciamos de las múltiples violencias que se siguen ejerciendo hacia las mujeres, tan sucesuales como físicas, laborales y psicológicas. Son una consecuencia de esta desigualdad estructural. Todo el informe viene en la página de Cáritas de Susana, un informe estupendo. Y para terminar, quiero decirle a todas las mujeres del mundo, los migrantes de África, de América, de las Árabes, a todo el mundo y a todas las que estamos aquí, que por muchos problemas que tengamos, que hay mujeres que tienen problemas horrorosos, tienen hijos enfermos, otros que están en la bebida, en la roca, que no encuentran solución. A todas, que estamos unidas y que seguimos en la lucha, que nunca tienen la toalla, nunca en la vida. Siempre adelante. Muchas gracias a todos por este video. Aplausos. 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 ¡Lurde! ¡Lurde, que me ha grabado una tomita! ¡Lurde! ¡Lurde, venga! ¡Te gusta que usen las cámaras a ti! ¡Ya lleva a una buena y media! ¡Venga! ¡Lurde, que me ha grabado! ¡Lurde, que me ha grabado! ¡Lurde, que me ha grabado!